Guillermo Giuseppe Chunga Montalbán, cómico cuyo nombre artístico era Lien Rita, fue acribillado la madrugada del 7 de marzo en el cruce de las avenidas Javier Prado y Metropolitana, en Atevitarte. Según los testigos, una persona a bordo de una moto se acercó por la parte derecha al carro donde se encontraba el artista de Piura. Acto seguido, el conductor del vehículo menor le disparó directamente varias veces. Asimismo, otro ocupante del auto, un ciudadano extranjero, resultó gravemente herido. Aunque lograron llevar al cómico piurano al hospital de Atevitarte, no resistió el ataque y falleció. El hecho ha conmocionado a sus seguidores en las redes sociales, quienes piden que se realicen las investigaciones del caso y se sancione a los responsables del asesinato. ¡A avanzar! ¡Vájame avanzar! ¡Ay, vamos a acá, pobre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aló! ¡Promoción! ¡Me han agarrado a balazos! ¡Aca en Ceres, papi! ¡Los han matado a Aliendra y a mi compañero, huevón! ¡Pueve, ven, adiós! ¡Pueve, ven! ¡Me han metido como 7 balazos, huevón! ¡Me he caído en mis brazos! ¡Van, ayúdame! ¡Está caliente! ¡Ay, a mi pata un chambo, huevón! ¡Por favor, ayúdame, huevón! ¡No sean malos! ¡Se va a morir, huevón! ¡Se va a morir, huevón! ¡Ayúdame, huevón! ¡Ayúdame, huevón! ¡Ayúdame, se va a morir! ¡Yo en alta promoción, por favor! ¡No disparo en la cabeza! El pasado 22 de febrero, el cómico se presentó en el programa Andrea por una denuncia de paternidad. En el espacio de ATV se llegó a la conclusión, con una prueba de ADN, que Guillermo Chunga no era el padre biológico del menor. Sin embargo, la denunciante no estuvo conforme con el resultado. Y el resultado es... Según las normas internacionales sobre prueba de ADN, el laboratorio Violinx determina que... ¿Guillermo Giuseppe Chunga Montalbán? ¿Adivinen qué? No es el padre. Te dije. No es el papá. Y te lo dije. ¿Por qué? No es el padre. Te lo dije. Vamos a parar ahí un rato. Lucero. Una semana después, el desaparecido cómico publicó un video en su página de Facebook, donde ofreció subversión de toda la situación y afirmó que tanto él como su familia recibían insultos y amenazas de manera anónima. Que ya no... a mi mujer ya no la comiencen a decir cosas, a mi hijo ya... Porque ella, la señora, posteó la foto de mi hijo y de mi mujer en la rica queja. La cual yo creo que esa página tiene administradores. La cual que esa página tiene que primero investigar los casos para que recién, recién puedan apoyar a una persona. Pero sin embargo, todos comenzaron a insultarme, a decirme, a denigrarme. Y la cual también ella dijo que su hijo estaba enfermo. La cual no... Él estuvo enfermo solamente 21 días cuando dio a luz. Que ella mismo lo dice. Pero ella dice en la rica queja que todo desde que nació su niño está enfermo. La cual es una mentira. Mi hijo sí está enfermo. Mi hijito sí está mal. Él tiene un linfagioma que lo va a tener de por vida. Que si no es por sus escloroterapias, escloroterapias, ¿no? Escleroterapias. Escleroterapias. Él tiene que... Con la bendición de Dios, yo sé que Dios es grande. Porque yo antes de entrar al canal oré. Y yo sé que Dios me protege a pesar de miles de errores. Porque yo se los cuento a ustedes porque son mis seguidores. Y yo sé que ustedes, sinceramente, también han cometido errores. Entonces yo me fui al canal. Y sobre todo a esperar una disculpas del caso de esta señora. Que ni siquiera se hizo la digna y quiso salir con el ego alto. La cual no lo hizo. Vuelvo y recalco que yo sé que he tenido miles de errores. Lo he tenido. La cual el único que me puede juzgar es Dios. Dile a tus fans que ella quiere corroborar con otro ADN. Ah. Está aquí. Sé que esto no es peruano. Loco, aquí la papa la sembramos y recogemos con las manos. Y yo me muero, es cierto, porque soy peruano. Como y me muero por la tierra que yo amo. Peruana hasta la muerte. Reconche su madre. Sí. Aquí y en todos los lugares.